hoy vamos a debatir acerca de los sueños transpersonales y no pocas lo que pasa que la palabra transpersonal es como complicada. Bueno, yo diría todo esto bajo mi punto de vista y según mis ideas, tus experiencias. Exactamente, transpersonal sería como más allá de la identidad, como más allá de esto, del cuerpo, tocando como se podría decir algo también espiritual, algo que trasciende. Ok, entonces, sueño transpersonal para ti es sinónimo de sueño con un componente espiritual o con una sensación espiritual grande, ¿no? Sí. Ok. Porque en realidad un sueño transpersonal, según mi opinión, es más inusual que tener una experiencia transpersonal, por ejemplo, cuando estás haciendo un ritual o tomas psicodélicos. Vale. O sea, es más difícil tener un sueño transpersonal que tener una experiencia transpersonal, digamos, tomando algo o haciendo. Ojo que hay personas que tienen experiencias transpersonales porque las experiencias transpersonales también podrían ser experiencias cumbre, que se llaman, y hay gente que tiene esas experiencias cuando tocan música o al escuchar música. Supongo que, supongo, supongo que es algo más difícil y inusual, pero inimitando. Entonces, pero es algo difícil. O sea, diríamos transpersonal, un sueño transpersonal en aquel sueño en el cual la percepción de la persona es como se expande más allá de, digamos, los límites de lo que conocemos como límites del cuerpo físico. Exacto. ¿No? Entonces ahí sería donde se puede poner transpersonal. ¿No? Creo que la parte positiva de lo transpersonal, o sea, de la experiencia transpersonal, es lo que ganas durante esta experiencia. ¿Crees que hay alguna parte negativa en las experiencias transpersonales? Creo que el proceso de poder tener una experiencia transpersonal da mucho miedo, porque es algo desconocido. Y se sale de tu entidad, de lo que tú conoces, de esto. Ajá. ¿Decimos algún tipo de sueño transpersonal? ¿Explicamos algún sueño que hayamos tenido para poder ilustrar mejor ese tema? Sí. Bueno, y tengo que añadir que a nivel personal he tenido más sueños transpersonales cuando he tenido parálisis del sueño, que para mí es algo muy común. No sé si desgraciadamente o afortunadamente, porque se aprende mucho de ellas. Pero la mayoría que he tenido ha sido después de tener una parálisis. Y, por ejemplo, si quieres que te cuente alguna, puedo ser, hablar en términos más, ¿cómo dirías? Habla como te salga del sueño. Sí, pero puedo ser o muy extremista, o sea, explicando una experiencia muy difícil de creer, ¿no? Explica. ¿Voy a por la abducción alienígena o voy para cuando me sentí muerta? Mejor la que cuando me sentí muerta. Sí, también. Es más transpersonal. Sí, ¿no? Vale. Pues esto coincidía con un periodo, durante el periodo de mi vida, donde yo estaba muy estresada. Ok. Bueno, entonces estaba haciendo muchas meditaciones pues para lidiar con ese estrés. Y en una de estas meditaciones, a las cuatro de la tarde, hora de la siesta, pues de repente me quedaría dormida meditando y tuve parálisis. Y lo que aconteció básicamente después de esa parálisis fue una experiencia transpersonal. Que básicamente fue que mi cuerpo desapareció, ya no estaba en mi cuerpo y sentía como una luz que básicamente entraba por mi colonilla y pues cubría todo mi cuerpo. Y esa luz parecía como que, que me, no sé, como que me llenaba de paz. Pero una paz que yo nunca había conocido antes. Y era como sentirse fusionada con todo, como con todo lo que existe. Como una, supongo que, sí, con algo divino, era como algo divino. Y esa luz era como en plan de, vale, acabo de tener parálisis, pero me da igual. O sea, estoy muerta. Es como, vale, da igual, como esto es lo mejor que me va a pasar en mi vida. Y esa fusión con, con esta paz y, fue precioso. Y una vibración, se sentía una vibración como unos sonidos. Esto es algo que me gusta mucho a mí señalar, que cuando tenemos una experiencia transpersonal, previamente de tenerlas escuchan sonidos. ¿Cómo sonidos? ¿Qué tipo de sonidos? Zumbidos. Y es algo que, bueno, ahora mismo estoy investigando un poquito por esos terrenos y me gusta mucho escuchar a las personas y sobre todo sus experiencias. Y casi todas, la mayoría coincide que antes de tener esta experiencia, por ejemplo, de sentirse muerto, pero una muerte positiva en el sentido... Sí, como, sí, como una liberación. Exactamente. Paz. Que te sientes a gusto. Sí, sí. Que te da igual lo que haya pasado porque estás bien. Se escucha zumbido. Un zumbido que cada vez es más intenso, más alto y llega tal momento que como que te paraliza el zumbido. ¿Sabes? Al principio es muy molesto y dices, ¿qué es esto? ¿Qué me pasa? No sé qué. Ya luego yo creo que puede ser que estés soñando y entres como en otra fase del sueño que ya es como, bueno, estoy soñando, ya no soy consciente de este zumbido y ya he estado dentro. O sea, la diferencia que veo aquí es básicamente que en esta lucidez, tanto la tuya como en la mía, según nuestras experiencias, en tu sueño, sueño, tú eres consciente de esto es un sueño lúcido y en mi sueño yo era consciente de que me he envuelto. Como he dejado ir esa parálisis que me estaba agobiando en ese momento, me he dejado ir y en vez de, como suele pasar en parálisis, entidades y cosas irreales, en vez de eso, como me dejé ir, pues en fin, me he muerto, me he ido a lo divino, todo es tuyo. Como que dentro de esa lucidez la tuya es, estoy soñando, vale, me he muerto, me he dejado ir, ya está. Que luego volví a mi cuerpo, obviamente, que estaba normal, más fresca que una rosa, de hecho, fue muy reparador y me ayudó muchísimo. ¿Ves? Estás notando ahí la fuente por dentro, por fuera y por todos lados, pues me dirá como esa unión con el todo, ¿no? Ahora cuando estabas hablando de esto de sentirse que me muero, lo que te mueres, tuve un sueño una vez, que era de morirme, pero fue un poco friki, la verdad. Estaba yo en mi pueblo y había como una invasión de vampiros de crepúsculo y yo estaba andando por ahí y quería que me convirtiera en vampira, la verdad, no lo voy a negar. Y entonces me venía Edward Cullen y me comenzaba a morder, ¿no? Y yo le decía, conviérteme, por favor, no me mates del todo, conviérteme en vampira, déjamela conzoña, pero él no lo hacía, la verdad. Y entonces yo comenzaba a notar como el cuerpo era como que se enfriaba, pero como que desaparecía, es como que dejaba de notar la piel. Dejaba de notar la piel, dejaba de notar el tacto hasta que al final dejas de notar la respiración, incluso en el sueño. ¿Y qué te pasó? Que me desperté a la luz. Vale. En plan como... Es curioso porque el cerebro, cuando estamos, por ejemplo, estás en una posición durmiendo en la cual se te está cortando la circulación del brazo o de la pierna, o en ese momento te cuesta respirar o tienes que ir al baño. Es curioso cómo nuestro cerebro nos hace crear, en los sueños, situaciones donde se libera más adrenalina. Sí, a despertarte. Sí. A lo mejor era eso, a lo mejor no era un sueño trascendental y era un sueño fisiológico que aún no tenemos que describir luego. Es que claro, dentro de todas estas etiquetas que hemos puesto, puede haber una explicación que haga que estén relacionadas. Es que son experiencias y al final cada experiencia es única y tiene elementos de uno y de otro seguramente. Y te hacen sentir cosas diferentes, por eso las hemos, digamos, dividido. Resumamos, trascendental, hemos entendido que es... Va más allá del tío, de mi identidad. Mi identidad se disuelve. Y si tienes un sueño en el que eres otra persona, eso es transpersonal también. Yo diría que sí, pero a la vez que no. No, pero basándome en mi experiencia personal, porque yo soñaba muchas veces que he sido transpersona y para mí eso es como si yo fuera espectador de una película que no es la mía. Vale, ok, ok. Pero en cambio, cuando he sido transpersonal, no he sido espectadora de nada. Claro, esos son los sueños espectador que también tenemos que describir. Exacto. En el transpersonal todo era luz y paz. Ok. Me gusta eso. ¿Cómo saber cuándo estoy dormido o cuándo no lo estoy realmente? Yo le pido. ¿Cómo ir a la vez? Yo le pido. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo!